Pero qué pasa, otakus de la historia. Este vídeo es la parte 7 de la Guerra Fría. Creo que al final van a ser 9 o 10 partes, pero bueno, espero que las disfrutéis y bueno, no sé qué más decir, digo lo mismo en la intro de todos los vídeos. Vamos con el vídeo. ¿Os acordáis de la ruptura esa que tuvieron la URSS y China? Pues esto ya acabó de demostrarse cuando en febrero de 1972 Nixon hizo una visita a China y se reunió con el propio Mao. O sea que dos enemigos a fuego se encontraban ahí tranquilamente para conversar, como si fuera lo más normal del mundo. El mundo al revés. Ya hablé de lo de la ruptura sino-soviética en otro vídeo, así que ir a verlo. Ahora tenemos que volar al sudeste asiático porque en 1965 empezó la Guerra Civil Indonesia, que terminó con el derrocamiento del presidente Sukarno, del Partido Comunista Indonesia y el establecimiento del dictador Suharto el 12 de marzo de 1967. Estuvo en el cargo hasta el 21 de mayo de 1998, es decir, 31 años, y su mandato se conoce como el nuevo orden. Durante la Guerra Civil, los militares afines a Suharto mataron a más de 500 mil simpatizantes del PKI y otras organizaciones de izquierda. O sea que fue uno de los casos más sangrientos de represión contra el comunismo. Ahora nos transportamos a Oriente Próximo, la región en la que el conflicto nunca acaba. Y es que el 5 de junio de 1967 empezó la Guerra de los Seis Días. Y a que no sabéis cuánto duró, pues sí, 6 días. Hasta el 10 de junio. Aquí nos volvemos a meter en todo el lío que tienen los árabes con los israelís. Así que agarraos, porque se viene chapa. Se enfrentaron en esta guerra Israel contra, atención, Egipto, Siria, Jordania, Irak y con menos participación, Arabia Saudí y Líbano. Es decir, uno contra seis. Como en las otras guerras. Bueno, pues adivinad quién ganó. Efectivamente, Israel. Todo empezó porque Egipto bloqueó el 23 de mayo los estrechos de Tirán. Esto cabreó a los israelís. Además, según ellos, los países árabes estaban incitando a la violencia contra Israel y se estaban preparando para atacar. Lo de siempre, ¿no? Por eso, el 5 de junio lanzaron un ataque preventivo invadiendo el Sinaí. Otra vez. Como en las anteriores guerras, volvieron a ganar y de paliza, además. Pero es que encima aquí fue peor, porque ocuparon muchos territorios y esta vez no los devolvieron. Se quedaron el Sinaí, la Franja de Gaza, que había quedado bajo control egipcio, aunque era de parte de Palestina. Cisjordania, que también era parte de Palestina, pero se había quedado bajo control jordano y que incluye Jerusalén Este, la capital palestina. Y los altos del Golán de Siria. Aún hoy en día, siguen ocupando todos estos territorios militarmente. Es decir, que tienen a sus soldados y a sus tropas allí dentro metidos y tienen autoridad y gobiernan. Menos en todos los territorios, menos en el Sinaí, que lo devolvieron a Egipto en 1982, que ya contaré cómo fue eso. Y la Franja de Gaza, que se retiraron de ella en 2005, aunque han seguido bombardeándola, tienen control en la zona fronteriza y les han impuesto un bloqueo que hace que ahora mismo la Franja de Gaza sea un completo desastre, muy pobre, y encima está controlada por un grupo yihadista llamado Hamas. Que por cierto, ahora está habiendo una escalada en el conflicto israelí-Palestina y tiene mucho que ver Hamas y esto, así que en un futuro vídeo hablaré de todo eso, más en profundidad. Creo que no hace falta decir que Estados Unidos y sus aliados apoyaron a Israel y la Unión Soviética y su bloque a los árabes. Egipto intentó recuperar el Sinaí en la llamada Guerra de Desgaste durante tres años, pero no lo consiguió. El 28 de septiembre de 1970 murió Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto, y lo suicidió Angwar el-Sadat. Con este nuevo presidente, el 6 de octubre de 1973 empezó otra guerra, la del Yom Kippur, que se llama así porque comenzó con un ataque conjunto de Egipto en el Sinaí y de Siria en los Altos del Golab, o sea, en los territorios ocupados de cada uno, en el Yom Kippur de ese año, que es el día más sagrado del calendario judío. O sea, que fue un golpe bajo ese detalle. Duró hasta el 19 de octubre y aparte de Egipto y Siria, que fueron los principales enemigos de Israel, también combatieron tropas de todos estos países que voy a poner aquí para apoyarlos. Y volvieron a tener el apoyo del bloque comunista, así como Israel, el del bloque capitalista. Y sí, volvió a ganar Israel. La ONU pactó una resolución el 22 de octubre que les daba un poco de territorio a Israel y Egipto a los lados del canal de Suez, pero más o menos quedaron igual de territorio como estaba que antes de la guerra. O sea, no hubo muchos cambios territoriales. Lo importante de esta guerra fue más bien su consecuencia, ya que el 16 de octubre, varios países árabes, entre los que estaban participantes en la guerra, decidieron subir el precio y reducir mucho la exportación de petróleo a todos los países que apoyaron a Israel en la guerra. Este embargo de petróleo a Occidente causó la gran crisis del petróleo de 1973, que hizo inflar los precios del barril hasta niveles nunca antes vistos. Acabaron levantando esa especie de castigo en marzo de 1974, pero dieron un buen golpe financiero a todo el bloque capitalista y quedó demostrada la enorme dependencia de los países occidentales, incluso de grandes potencias como Estados Unidos, del petróleo árabe. A partir de la guerra, Egipto ya se fue acercando más al tío Sam y su rivalidad con Israel se fue suavizando hasta que acabó con los acuerdos de Camp David el 17 de septiembre de 1978, firmando la paz y por fin la ansiada devolución de la península de Sinai, que no se acabaron de retirar las tropas israelíes hasta 1982. Pero bueno, tardaron cuatro años, pero bueno, al menos se la devolvieron. Pero el conflicto de los países árabes con Israel estuvo muy lejos de terminar. Podría seguir hablando de cómo se crearon milicias y guerrillas como Hezbollah en el Líbano que atacaban a los israelíes, cómo Israel invadió el Líbano varias veces por esto, de las larguísimas guerras que hubo allí, de más guerrillas que se crearon contra Israel, desde yihadistas hasta marxistas, de los constantes ataques de Israel hacia Gaza, de sus asientamientos ilegales en Cisjordania, de las intifadas, de la guerra civil en Siria y el papel de Israel, de la guerra civil de Yemen, de Irak, de Irán, los kurdos... Todo esto tiene que ver y sigue hoy en día. Y las tensiones y la violencia no han hecho más que crecer en la zona. Parece que es imposible que se reconcilie. Pero bueno, eso ya es para otros vídeos aparte, que es bastante complicado y hay que tratarlo en profundidad y eso ya es mejor meterse de lleno solo en eso. Si queréis que haga vídeos sobre todo el conflicto árabe-israelí, ponedlo en los comentarios. Ahora tenemos que viajar a África, porque allí también se inspiraron las guerrillas comunistas de otras partes del mundo. De hecho, el propio Che Guevara se fue de Cuba para combatir ahí y después en Bolivia, donde murió fusilado por un enviado de la CIA. Bueno, a lo que iba. El caso es que en África también hubo muchas revoluciones y guerras civiles para la independencia y el establecimiento de un gobierno socialista, lo que en varios casos se consiguió. Solo voy a comentar algunas, pero vamos, que si queréis que haga vídeos aparte sobre estas guerras, ponedlo en los comentarios también. Por ejemplo, en las colonias portuguesas hubo guerras en cada una, que se conocen en conjunto como las guerras coloniales portuguesas. Las colonias eran Guinea-Bissau y Cabo Verde, que fueron juntas en la guerra, Angola y Mozambique. Aquí os pondré la fecha de cada una, pero el caso es que básicamente eran como todas una, porque al final era Portugal contra guerrilleros africanos. Y todas consiguieron la independencia en 1974, porque el 25 de abril de ese año se dio la revolución de los claveles en Portugal, que derrocó la dictadura militar que había desde el 28 de mayo de 1926 en Portugal, conocida como Estado Novo, y esto hizo que con el nuevo gobierno se permitiera a las colonias dejar la guerra y su independencia. Las guerrillas africanas comunistas fueron el MPLA, Movimiento Popular de Liberación de Angola, PAIGCV, Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, y el FRELIMO, Frente de Liberación de Mozambique. Aunque en Angola hubo otras guerrillas derechistas y pro-occidentales que lucharon juntas con las otras para la independencia, pero después de que el MPLA tomara el poder, desataron una guerra civil y fueron apoyadas por Estados Unidos y sus aliados. Bueno, y en Mozambique también pasó más o menos lo mismo, pero en la guerra de independencia la única guerrilla fue el FRELIMO. Otro caso muy conocido fue el de Burkina Faso, que era colonia francesa. El 5 de agosto de 1960 se independizaron, pero aquí fue pacíficamente. La violencia vino después, cuando el 3 de enero de 1966, Abubakar Sangulela Mizana dio un golpe de estado apoyado por los sindicatos y el ejército. Pero es que el 25 de noviembre de 1980 hubo otro golpe de estado y el coronel Sayez Erbo se convirtió en jefe de estado. Pero no acaba aquí. El 7 de noviembre de 1982 los militares dieron otro golpe de estado y pusieron de presidente a Jean-Baptiste Uedraogo. En este gobierno es donde entra el Che Guevara africano, Thomas Sankara. Él era un comunista revolucionario, miembro del grupo de oficiales comunistas. El nuevo presidente lo nombró primer ministro, pero tuvo conflictos con él y lo acabó echando. Por lo que el 4 de agosto de 1983 dio un golpe de estado y se puso como presidente. Sus políticas fueron las más ambiciosas de la historia de África, pues con sus ideas marxistas-leninistas y antiimperialistas comenzó un programa de transformación radical de la tan pobre sociedad burquinesa y de autosuficiencia para no depender de los países occidentales. O sea, que sin ayuda de potencias extranjeras consiguió impulsar el país de una forma increíble. Se inspiró mucho en la Revolución Cubana, nacionalizó las tierras, aplicó una reforma agraria, emprendió una campaña de alfabetización y vacunación enorme por todo el país, mejoró mucho la condición de las mujeres prohibiendo cosas como el matrimonio forzado, la poligamia, la mutilación genital, etc. Y consiguió que muchas mujeres fueran altos cargos del gobierno, plantó millones de árboles para luchar contra la desertificación, construyó muchos ferrocarriles y carreteras... Uno de los mayores triunfos de la historia. Cambió el nombre del país de Alto Volta a la actual, Burkina Faso, que en Moré, el idioma de allí, significa patria de los hombres íntegros. Por desgracia, un golpe de estado el 15 de octubre de 1987, apoyado por Francia, lo asesinó. Descansa en paz, Tomasankara. Una semana antes de su asesinato, pronunció la que puede ser su frase más famosa y que dejaba entrever que sabía que dentro de poco iba a pasar algo. Pueden matar a los revolucionarios como individuos, pero sus ideas son inmortales. Bueno, ahora vamos con las relaciones entre yanquis y soviéticos. El 26 de mayo de 1972, firmaron el Acuerdo SALT para limitar los misiles balísticos. Esto fue el símbolo de la nueva etapa de la Guerra Fría, la coexistencia pacífica. Es decir, que a partir de ahora se van a intentar llevar bien. Muy difícil. Aún así, durante la década de 1970, el KGB, la Policía Secreta Soviética, dirigida por Yuri Andropov, continuó persiguiendo a personalidades que criticaban duramente el régimen soviético como Alexander Solzhenitsyn y Andrei Sáharov. Aunque el presidente Jimmy Carter intentó frenar la carrera armamentística con la firma de un nuevo tratado de limitación de armas, SALT II, en 1979, sus esfuerzos fueron socavados por los eventos que se produjeron ese año, como el triunfo de la Revolución Iraní cuando se derrocó al último Shah, Mohammad Reza Bahlevi, aliado de los yanquis, y se puso el gobierno que dura hasta hoy en día, que es un gobierno islámico y con la ley Sharia, y la Revolución Sandinista apoyada por el KGB en Nicaragua, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, tras estar luchando desde el 23 de julio de 1961, consiguió derrocar a Anastasio Somoza, de la familia Somoza que llegaba mucho tiempo gobernando el país, el 19 de julio de 1979. A partir de ahí, impulsaron muchas reformas en el país, pero tuvieron que seguir luchando contra los contras, grupos insurgentes financiados por la CIA, que intentaron derrocar el gobierno del FSLN, llegando a hacer más de 1.300 ataques terroristas y numerosas violaciones de derechos humanos. El FSLN se constituyó como partido desde el gobierno y celebró varias elecciones, una de ellas las del 25 de febrero de 1990, en las que perdieron, por lo que los contras se desmovilizaron. Luego el partido volvió a ganar las elecciones unos años más tarde y hasta hoy en día sigue gobernando el país, pero eso ya ha hecho otro tema. Y bueno, hasta aquí el vídeo, lo voy a dejar por aquí ya, porque me parece que ya va cargadito de contenido. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle like, compartir al vídeo, comentar en la caja de comentarios, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.